Hola, mi nombre es Bakit Asinkanov y aquí está nuestro resumen de Davos. Por segundo año consecutivo, la Fundación Cardano ha tenido el privilegio de representar a Cardano en Davos durante el Foro Económico Mundial. Y por primera vez, la mayor delegación de Cardano a la fecha incluyó socios ejecutivos del ecosistema inteligente, I.H.K. y Emurgo. Unidos con un objetivo común de promover Cardano, las tres entidades se unieron como una sola a la reunión mundial más importante del año. En Davos, una ciudad suiza, en Graubwungen, hablamos de los beneficios de Cardano, gobernanza, diversidad, inclusión, evolución de los mercados financieros, integroprobialidad, privacidad y el amplio bien social que la blockchain puede llevar al desarrollo socioeconómico sostenible. Nathan Kaiser, presidente de la Fundación Cardano, pronunció discursos y asistió a los paneles de discusión focalizados en soluciones blockchain para negocios, estado actual y perspectivas futuras de la integroprobialidad, intercambio de tokens de seguridad y privacidad. Intercambió ideas tanto con partidarios y oponentes y pidió la inclusión de economistas, filósofos y reguladores en la conversación más amplia sobre la tecnología DLT. El director ejecutivo de nuestro socio del ecosistema, I.H.K., Charles Hoskinson, fue parte de los 10 de la fuerte delegación Cardano. En Davos, habló de la evolución y el futuro de Fintech, el entorno regulador suizo alrededor de blockchains, KYC, AML, así como también del impacto social positivo a blockchain. Además de numerosos discursos públicos y entrevistas de prensa en Davos, la Fundación Cardano y toda la delegación celebró una serie de reuniones con los principales académicos más importantes, ejecutivos de finanzas, políticos e incluso músicos. Algunas de estas reuniones dieron lugar a cartas de intención, colaboraciones y acuerdos. Cardano es conocido por su fuerte rigor académico y enfoque de investigación. La Fundación Cardano participó en múltiples mesas redondas con los principales centros de enseñanza como el Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Universidad de Harvard. Estas reuniones dieron lugar a la aprobación de una solicitud de beca de investigación del Centro Berkamp-Klein de Harvard para estudiar la gobernanza blockchain. La Fundación Cardano también ha solicitado cartas de intención con potenciales socios de lanzamiento para Goguen, nuestra capa de contratos inteligentes, como la colaboración con DAS Identity. Conducirán a una mayor transparencia y responsabilidad de las organizaciones mundiales y la relación con Finca ayudará a democratizar el ganado como un activo clase gracias a la tecnología blockchain. El Consejo de la Fundación Cardano firmará una carta de intención inicial con LOU3 Energy, un proveedor de soluciones de energía local con sede en los Estados Unidos, como un potencial socio de lanzamiento de Goguen. La Fundación también ha aceptado una oferta para implementar una integración de prueba de concepto con ScanTrust para co-desarrollar un conector Cardano, una herramienta de procedencia y autenticidad con capacidad blockchain. La Fundación Cardano, junto con Genshu, ha dado un paso para traer al mercado un producto de estructura financiera con denominación ADA. Ambas organizaciones trabajarán para hacer realidad futuras emisiones de productos de titularización con denominación ADA. Davos, una ciudad suiza con 11.000 habitantes, se convirtió en un trampolín para muchos potenciales casos de uso, mientras la Fundación Cardano sigue promoviendo la adopción, dar forma a la gobernanza blockchain y pedir un diálogo más amplio sobre los beneficios de la tecnología. La mayor reunión del planeta con las mentes más brillantes continuará siendo una plataforma robusta para que más gente aprenda sobre Cardano. Mientras que la reunión anual del Foro Económico Mundial ha terminado, nuestro trabajo continúa mientras Cardano está despegando. y representaciones y